El único torneo de fútbol infantil organizado a nivel nacional en Nicaragua llegó a su final. Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable y comprometida con el deporte, dio la oportunidad a cienes de niños de vivir la pasión del fútbol en este año mundialista. Estamos muy felices, muy contentos en este mediodía de estar por finalizando la Superliga Claro 2022 e invitamos a que estén pendientes para la Superliga 2023, la cual se va a estar comenzando a hacer las convocatorias a partir del mes de febrero. Estamos muy contentos de los resultados, los equipos campeones fueron uno de Carazzi y uno de San Marcos que siguen demostrando que el talento futbolístico también lo tenemos en departamento. Invitamos a que también estén pendientes de las promociones y todos los beneficios que claro como empresa de libre telecomunicaciones tiene para todos los nicaragüenses, claro que sí. Pienso que es un fiestón lo que se vive aquí en zona deportiva, la verdad muy bonito, un ambiente totalmente super bueno, pude disfrutarlo, alegría de los niños y la verdad es que pues gracias a Dios todo salió bien, gracias a Claro por hacer posible esto, por la felicidad de los niños y esperemos que vengan más torneos infantiles como este. Primero felicitar a los que es los organizadores de Claro, verdad, porque es un lindo torneo donde participan todos los niños y les dan las oportunidades, verdad, para que ellos se vayan a recrear y es un nivel competitivo porque participan no solo los equipos mejores de Managua, también los departamentales y como fue en este caso la Copa A. Hoy no se pudo sacar el primer lugar, verdad, veníamos invictos y pues nos ganaron el último juego 3 a 2, pero no se trata de que ganaron, sino que los niños se vayan superando y con orgullo pues estamos en segundo lugar y nos toca trabajar más fuerte porque ahorita ya anunciaron los patrocinadores que para febrero se abre la Copa Internacional, verdad, el que va a ir a representar a Nicaragua, entonces nos toca trabajar, esta es una antesala y vamos para adelante con estos niños que están dando lo mejor de lo mejor, junto a los padres de familia que siempre los acompañan en cada evento que vamos a nosotros a participar. Me siento alegre, emocionado, contento de estar en la Liga Claro 2022. Para mayor información de nuevas ediciones, los interesados deben seguir las redes sociales y sitio web de Claro Nicaragua www.claronicaragua.com.ni Para Noticias 12, Gloria Campos.